El Coro de Pequeños Como si fueras tú, mientras no estés allí, la dicha del hogar ¿Recuerdas qué difícil se nos hizo el comenzar? El cielo estaba gris y hasta la luna sin brillar Y hoy ves qué lindo nos parece recordar Al ver este jardín que es nuestra realidad Cantemos que las rosas ya poblaron de color El cielo que los dos soñamos conquistar Un día ante el altar Esposa, quiero hablarte un momentito nada más Mirando las muñecas, claveritos del hogar Y te ruego no te olvides por las noches de rezar Por la dicha de amor que ha querido el Señor en nosotros dejar ¿Recuerdas qué difícil se nos hizo el comenzar? El cielo estaba gris y hasta la luna sin brillar Y hoy ves qué lindo nos parece recordar Al ver este jardín que es nuestra realidad Cantemos que las rosas ya poblaron de color El cielo que los dos soñamos conquistar Un día ante el altar